1808. Napoleón ha invadido España. En un pueblo de Burgos, dos soldados franceses violan brutalmente a una mujer tras asaltar su casa. Un campesino llamado Juan Martín, al enterarse, les persigue para darles caza. Martín huye al monte y organiza una partida de guerrilleros formada por amigos para atacar a los invasores. Desde ese momento nacerá la leyenda del empecinado. Tal es su éxito que el mismo Napoleón envió uno de sus mejores generales solo para capturar al campesino. Un simple agricultor sería nombrado general del ejército español con más de 6.000 hombres bajo su mando. Tras la derrota de Napoleón, el rey volvió y quiso abolir la constitución. Pidió al empecinado ponerse bajo su mando prometiéndole riquezas y títulos. Pero el empecinado respondió, si no quería la constitución, que no la hubiera jurado. El empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos.